Hola, Shoko. ¿Está durmiendo? ¡Siéntate! ¡Siéntate! Bueno, supongo que me sentaré ahí. Espero que no le moleste. Ahora que lo pienso, es la primera vez que la veo dormida. ¿Qué te pasa, Hito Hito? ¡No te le quedes viendo así! ¡Eso es grosero! ¿Qué va a pensar? Hola, ¿dormiste bien? Estaba tan, pero tan nervioso que no se dio cuenta de que tenía el libro al revés. Ve que el lugar donde descanso está calientito. Tranquila, solo fueron unos minutos. ¿Qué? No, no te preocupes. Y no, no me babeaste la ropa, si es lo que piensas.